Hoy estamos presentando a un emoticono. ¿Cómo te llamas? Me llamo emoticono enamorado y agotado. ¿En qué mensajes apareces? Aparezco en los mensajes que la gente escribe que está muy cansado y que está enamorado. Representa las dos cosas. ¿Sabes hablar y qué idiomas hablas? Sí, hablo todos los idiomas y sé hablar. Vale, pues aquí nos despedimos al emoticono enamorado.